En minutos nada más con Conrado Ramos, pero estuvo además contigo ayer en la radio. Y ayer hubo una diferencia sobre estos 2.000 docentes que hace años que no van a trabajar, que en realidad desde los docentes decían, no son 2.000, que se habían reunido en Torre Ejecutiva y que Ramos les había pedido disculpas. Después Ramos, contigo, dijo que no había pedido disculpas. Sí, lo vamos a recibir enseguida, pero su postura es, respecto a esa cifra, bueno, no es que él se retracta ni pide disculpas, sí lamenta que se haya manejado públicamente por los docentes, pero en realidad lo que señala es que se la dijeron desde primaria esa cifra, que no surgía de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Vamos a recibirlo enseguida, pero antes vamos a ver lo que decía ayer, después de reunirse con él en la Torre Ejecutiva, la dirigente de la Federación de Magisterios, justamente de Isigles. Ni siquiera está confirmado que haya personas que estén años en esta situación, porque el último documento de primaria habla de 90 días y no discrimina a qué tipo de licencia está haciendo referencia. Y en ese caso estaría hablando de unas 300 personas, pero ahora creo que a todos nos interesa saber si en esas 300 personas están las embarazadas. Habrá funcionarias que estén en algún tipo de tratamiento, tal vez prolongado, que tenga que ver con enfermedades muy dolorosas, pero ninguna, ninguna se prorroga en primaria por más de seis meses sin que usted pase a la Junta Médica, que estudia su caso. Bueno, justamente vamos a tener la opinión del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, buenos días, gracias por venir. Buenos días, encantado de estar aquí. Bien, escuchábamos recién lo que decía Daisy Iglesias. ¿Qué fue finalmente lo que pasó con esa cifra? Bueno, agradezco en primer lugar la oportunidad de explicar estas cosas. Esta cifra en una primera instancia nos llama a la Oficina Nacional del Servicio Civil desde la Secretaría General de Primaria y nos expresan la preocupación por cerca de 2.000 docentes, no es que era que no iban a trabajar, 2.000 docentes que estaban certificados, o sea, quizás el titular también es como se expresa, ¿no? Y entonces, lógicamente, eso despertó una preocupación muy grande. ¿Pero certificados hace cuánto? Es lo que no sabemos. Creo que tampoco las cifras que se han otorgado ahora tampoco aclaran muy bien, o sea, más de 90 días serían 600. Repito, son cifras que no manejamos nosotros porque no hay un inventario de esas situaciones en el Estado. Yo creo que sí la tiene que haber. Quizás si algo tendríamos que sacar de esto es que es necesario hacer un relevamiento porque hay un problema existente y que se arrastra desde hace mucho tiempo. ¿Y esas cifras se las da primaria o el BPS? No, no, primaria. Primaria. La Secretaría General de Primaria nos llaman y nos expresan esa preocupación. Lo que a mí me interesa señalar es que, bueno, esto también se interpretó como políticamente, como que había un desprestigio hacia el cuerpo docente. Yo soy docente y he sido toda mi vida. Y si hay algo que no está en nuestra intención es desprestigiar al cuerpo docente. Esto lo quiero decir con muchísima claridad. Lo que sí es mi obligación y la obligación de la Oficina de Servicio Civil investigar estas cosas cuando se nos aporta un dato de este tipo. Y por eso llamamos al CODICEN y pedimos las cifras oficiales. Y creo que esto deberíamos seguirlo haciendo con el resto de los organismos públicos. Hay un problema cuando la persona es declarada con incapacidad por su organismo y luego esa incapacidad no es reconocida como incapacidad total por el BPS. Y ahí ocurre que hay una situación de una especie de limbo. En algunos lugares esa persona puede ser redistribuida hacia otro lugar. No es apta para ese cargo, pero sí para otro. Y en otros casos no. En otros casos se genera... Y yo lo que dije, en el contexto en que lo dije es que preocupaba, en un contexto de restricción fiscal como ahora, donde las vacantes y el ingreso y se necesitan prestar servicios públicos de buena cobertura y calidad, quizás exista un problema, probablemente lo exista y por eso hay que investigar, de estas limbos que se producen en estas situaciones... Que cuánta gente pueda ver. Cuánta gente pueda ver. Eso es. Pero no hubo en ningún momento una intencionalidad de desprestigio y eso lo quiero dejar muy en claro. Por lo tanto, sería bueno salir de la FER de los 2000 o de los 600 y entrar en el tema específicamente. ¿Y esto se va a hacer entonces con todos los funcionarios públicos? Sí, lógicamente, es nuestra obligación aportar cifras. Yo creo que la construcción del dato y del dato serio, estadístico, es necesaria para planificar los recursos humanos. Y un problema que tenemos justamente es la construcción del dato, y la aportación de información, sistemas únicos de información que tenemos que ir creando. Porque 600 parece poco comparado con 2000, pero si uno hubiera empezado con 600, hubiera sido igual que impactante. Bueno, y esto se extiende más allá, y nos lleva a conversar un poco más allá de esta situación particular, de cuál es el plan del gobierno con respecto al Estado. Una eterna reforma pendiente, desde que yo tengo memoria y soy adolescente. Como decíamos, el tema grande. En realidad, yo estoy muy contento como se viene trabajando con la unión que se viene trabajando de las oficinas centrales. Con esto quiero decir, Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuestos y Oficina Nacional del Servicio Civil. Y el apoyo que hay desde el Presidente, en primer lugar, y Consejo de Ministros. Entonces, estamos en un embrión de un presupuesto en base a productos para romper con la lógica incremental. Esto, quizás, hay una mayor legitimidad para trabajar en estos procesos en un contexto de crisis y de restricción fiscal. Pero esto es necesario siempre hacer. Los países desarrollados han avanzado hacia una lógica de presupuesto en base a productos y resultados, y no incremental. Y por eso, se vienen trabajando instructivos con los organismos de cómo tienen que realizar su planificación estratégica, definir resultados intermedios con indicadores claros, y asociar los dineros a bienes y productos que aporten a esos resultados, no a los que no aportan. Y esto se hace conjuntamente desde OPP y MEF, y Servicio Civil, la obligación que tiene es de distribuir lo mejor posible los recursos humanos. ¿Pensás que ahora sí se puede dar la reforma del Estado que planificabas hace años cuando terminaste? Bueno, por eso, a eso iba, ¿no? Hace 10 años en la OPP te escuchábamos decir cosas muy parecidas, y esta reforma, insisto, se viene planteando desde los años 90 en cuanto a su necesidad como algo imprescindible. Se ha hablado mucho del ejemplo de Nueva Zelanda, vos estoy estudiándolo en profundidad, sin embargo... Hicimos dos misiones oficiales a Nueva Zelanda. Eso no, a lo largo de la última década, no logró concretarse. ¿Por qué ahora sí puede pasar? Yo lo he explicado inclusive en el Parlamento. Yo creo que hay dos condicionantes que son esenciales. Una es voluntad política, liderazgo de un presidente de la República, y en este momento tenemos un liderazgo, no es necesario que lo diga yo, es obvio que hay un presidente enérgico, como venimos sorteando este tema de la pandemia, es muy claro, es muy expresivo, pero al mismo tiempo, y esto es un mérito del sistema político del Uruguay, hay un mayor nivel de madurez institucional, hay reformas que se han procesado, que si bien no se han completado, sí ayudan a pegar un salto cualitativo en este sentido. Hay agencias de evaluación y monitoreo, que hace años atrás no las había, de alguna manera, también el país tiene instituciones más sólidas, esto está claro cuando se ha ahora presentado al país frente a los organismos internacionales, y esto es justamente, lo bueno es sacarlo del botín político, esto que pasó ahora con los docentes, cae en un botín político, bueno, ya el tema deja de ser el tema central, sino jugamos Peñarol Nacional y ya el tema se desdibuja. Entonces yo creo que... Ahora vos sos uno de los jugadores que jugó en Peñarol Nacional, el fútbol. Políticamente promiscuo. El tema de las certificaciones... No, pero el tema de las certificaciones, recuerdo a Mujica, haberlo tirado sobre la mesa, sobre la cantidad de certificaciones que hay, por ejemplo, y indignado, con indignación. Y es un tema muy complejo, porque es un tema de donde hay que considerar un aspecto humanitario, donde las personas que, bueno, pero voy a destituir directamente a esta persona por si entran capacidad, y luego el BPS no le va a reconocer esta incapacidad, entonces en qué situación queda esa persona. Y por otro lado, los intereses de la administración. Claro, gestión versus humanidad en ese sentido. Es un problema. Entonces, yo no tengo la solución a mano. Lo que sé es que estamos frente a un problema. Y no lo digo yo solo. Como tú bien lo decís, es un tema que se viene... Creo que lo que tenemos que primero saber dónde estamos parados. Producir cifras, números... Mujica ponía el foco en los médicos certificadores. Informes. Yo no quiero... Hay una cosa que se dice... Ahora se te van a dejar los médicos y además los maestros... Name and shame. Nombra y avergüenza. Entonces, yo ya estoy pagando los costos de Name and shame. Entonces, prefiero buscar las soluciones institucionales sin nombrar. Bien. Ahora, los que están certificados que siguen certificados. Por otro lado, no quieren aumentar el gasto, sí el rendimiento y redistribuir y no que sigan ingresando funcionarios públicos. Pero, ¿quién está ocupando todo ese lugar de 600, 2.000 o lo que sea? No que no haya ingresos, pero sí racionalizar los ingresos, ser muy parcimonioso a la hora de los ingresos y primero sacar el mejor uso de los recursos que hoy tenemos en el Estado. Yo el otro día, perdón, pero tengo que acordarlo. revisando 10 semanarios viejos, porque era una colección del semanario aquí, de la primera legislatura, había una edición con el que tenía en la tapa, en la primera plana del título, se acabó el empleo público y aquí iba una ley que había salido en el Parlamento en la primera legislatura que prohibía el ingreso de funcionarios públicos y había sido votada por todos, había sido muy celebrada, había declaraciones, recuerdo, era diputada en aquel momento de Ope Pasquet, pero de muchos otros, digamos, todos la habían votado, todos la celebraban. ¿Qué pasó? Inclusive desde la academia lo critiqué eso, porque produjo en realidad un envejecimiento del empleo público. En aquel periodo. Y no tiene una adecuada dimensión de donde sobra falta. Lo que necesitamos es tener inteligencia estatal como para poder discernir cuáles son las situaciones donde nos están faltando recursos humanos y en aquellos lugares donde o sobran recursos humanos o no tenemos las competencias y los perfiles adecuados para desarrollar ese tipo de tareas. Entonces, eso es una tarea compleja y es la que queremos enfocar juntando la planificación estratégica. Si yo no tengo una buena planificación estratégica, no sé qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Junto a una mayor inteligencia de recursos humanos, que es lo que queremos con una nueva carrera administrativa que estamos planteando y con un sistema único de información de recursos humanos en el Estado. un sistema donde se controle el ingreso y los ascensos, se controle la movilidad del funcionario. Nuestra idea es que pueda haber movilidad, que tú entres al Estado no por la seguridad que te brinda el empleo, sino por los desarrollos profesionales que puedas tener. Y esos desarrollos profesionales, siempre y tanto hay una vacante donde tú tenés el perfil, no importa el lugar del Estado, puedas concursar. Hoy en día ustedes saben que es imposible concursar fuera del organismo. Hoy te vas por un pase en comisión que te hace un favor a un político. Exacto. Los pases en comisión es un instrumento necesario, pero es un instrumento que hoy en día se ha extendido muchísimo. ¿Cuántos pases en comisión hay? No tenemos todavía la cifra en la rendición de que cuentas se presentan. Vamos a presentar las del 2019 y en su momento presentaremos las del 2020. Pero sí son muchos pases en comisión. Es un instrumento que es válido, pero se ha extendido muchísimo porque es la única forma de rotar funcionarios. Hay otro instrumento que se llama la rotación también que se creó en el 2018, pero son instrumentos que no dependen de la voluntad del funcionario. Yo lo que quiero es que los funcionarios roten por su voluntad, su voluntad de ir hacia un lugar que les resulta más atractivo o porque hay un desafío de que trabajan en otra área de política. En muchos países, en Canadá particularmente, los ascensos a los niveles más jerárquicos se producen en aquellos funcionarios que han rotado, ustedes saben lo que es el Estado canadiense, entonces por todas las federaciones, que han rotado por todos lados y han trabajado en la oficina del primer ministro, pero también han trabajado en la frontera, entonces conocen mucho más el Estado y eso produce... Acá es imposible hacer eso. ¿Y hay voluntad política para generar esos cambios? Sí, claro. Claro, si no, no estaría hablando de estas cosas. En función de lo que puede ser esta reforma de la carrera funcional, ¿hasta dónde es posible realmente elaborar un presupuesto, como vos decís, planteado con objetivos y base a resultados? Mientras no se hagan estos cambios en lo que es la carrera funcional, porque vos planteás el objetivo y el resultado, pero después tenés los funcionarios asignados ya de determinada manera, entonces, bueno, tengo estos objetivos y quiero estos resultados, pero no puedo mover a los funcionarios todavía como quiero. Sí, evidentemente va a haber un periodo de transición. Inclusive hubo una ley en la LUC, un artículo que no fue finalmente aprobado que permitía redistribuir funcionarios que estuvieran subutilizados. El funcionario pidiera su redistribución porque es un funcionario que entró en un escalafón determinado, luego se recibe, quisiera cambiar de escalafón porque siente que está siendo subutilizado con una anuencia de la Oficina de Servicio Civil viendo el mérito y la oportunidad de esa redistribución, ese funcionario podría ser redistribuido hacia otro lugar. Eso es algo que vamos a volver a insistir en la ley de presupuesto porque permitiría en el tránsito hacia una nueva carrera poder movilizar más los recursos humanos y solucionar parcialmente este viejo problema el sobra-falta o no tener las competencias adecuadas para la función que... Lo otro es la evaluación de desempeño. Uno podría decir que es la tumba de los cracks. Todos los sistemas de evaluación han sistemáticamente fracasado. Ahora, por eso es necesario que la gestión del desempeño sea atada con la gestión por resultados. Si yo miro los resultados de la gestión es más fácil evaluar el desempeño del funcionario. Si no, simplemente es algo muy impresionista. Este funcionario se portó bien, se portó mal, pero no sé realmente lo que hace, cuáles son sus tareas, cuáles son los productos que me tenía que entregar ese funcionario. Por productos pueden ser no tanto tangibles, puede ser tareas de asesoramiento, pero hay que cruzar la gestión por resultados por la gestión por desempeño y competencias. Hay que ver qué brechas de competencia tiene el funcionario. La vieja calificación de 1, 2, 3, 4, sobresaliente, excelente, no nos lleva demasiado y las experiencias internacionales así lo muestran. Entonces caemos en rutinas de que todo el mundo califica, todo el mundo con la máxima nota, no tenemos compromisos de las jerarquías intermedias. Por otra parte, las jerarquías intermedias son designadas discrecionalmente y no por concurso. Entonces eso también complica los sistemas de evaluación. Hay que trabajar muchísimo. ¿Hay que instalar el concepto de productividad como en el mundo privado? Bueno, pero no exactamente igual que en el mundo privado. Sí hay que instalar el sistema de productividad, pero entendiendo que estamos en la gestión pública. Entonces la productividad no siempre está asociada a costo-beneficio. La productividad es la calidad del servicio y la forma en cómo se tiende a la ciudadanía. Entonces, pero sí, porque la gestión por resultados apunta a sacar una mayor productividad de la gestión pública, pero que no se confunda con una concepción economicista de la productividad. ¿Y hay que pagarla? Porque en el mundo privado va asociada a mejoras. Eso es una vieja discusión. Suecia había incorporado el premio por desempeño y después los terminó sacando. Alemania tampoco trabaja con premios por desempeño. Lo que sucede es que existen carreras que funcionan. Motivantes. Aquí no tenemos una carrera motivante o que funciona. No te motivan a que te paguen un plus y no a que podés ascender. Si me ascenso una jerarquía es discrecionalmente y no por carrera o no puedo ascender horizontalmente hacia otros lugares o está todo desvirtuado por el sistema de compensaciones que ustedes conocen que hay más de 1.300 objetos de compensaciones de la Administración Social que distorsionan la escala salarial completamente. 1.300? Porque uno se puede imaginar no sé, 10 hijos. 1.300. Es una joyita. Qué detalle, ¿no? Estamos para el Guinness. Y por eso estamos proponiendo una nueva carrera empezar a trabajar. Estamos trabajando en eso en diseñar una nueva carrera basada en ocupaciones. y bueno en otro momento tendremos más oportunidad de ir contando qué avances vamos haciendo en la materia. Leo Abadur tomó nota recién para hacer una columna con... Una columna no para pedirle que me dé la lista de las 1.300. No vamos a producir esa información. Estamos produciendo el diagnóstico. Porque si tenemos que justificar la necesidad de una nueva carrera hay que hacer un muy buen diagnóstico de donde estamos. Si no, se podría decir bueno, pero no se puede solucionar esto. No, esto no. Ya es insolucionable. Entonces hay que mostrar el diagnóstico. Pero no para decir qué mal lo quisieron antes. Porque esto es una acumulación de décadas. De décadas, solo. Entonces, repito... ¿A esta altura? Bueno, repito porque es en un contexto de crispación política. Si uno viene aquí a... ¿Cómo podríamos decir? A enrostrar culpas hacia otros. Esto no camina. Esto tiene que ser políticas consensuadas. Y que donde ganemos todos. Es difícil en un contexto muy... Sobre todo una grieta muy fuerte. Hay que apartarse de las redes, ¿no? Eso está claro. Si no, uno vive amargado. Ayer hubiera o algunas formas de que se pega una noticia, esa noticia se pega y se construye la realidad a partir de eso. No es contra el periodismo, sino que la noticia se lee porque es forma de un titular, porque no hay espacio para poner mucho más y luego se hacen los comentarios ahí. Eso va construyendo una realidad y que si uno queda muy pendiente de eso, en realidad es una amargura constante. Y agradece, Conrado, que nos vamos a tanda porque con esa libretita te pedía los 1.300 que se lo dictaras ahora. Es muy capaz de ir la libretita abierta. Muchísimas gracias. Leonardo, es un peligro. Muchas gracias. Tenemos que actualizar a las 9 y 28 los datos del tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.